Hola, ¿hay boán? Espero que estéis bien, cómoda, quiere decir cómo estás. A ver, antes de empezar el relato de hoy de la vida en un dry show, os voy a explicar, es un poquito más corto que de costumbre, pero en él aparecen unos términos que algunos quizá conozcáis, otros no, entonces os voy a enseñar con fotos y os voy a explicar de qué se trata. En el relato aparece la palabra sarong, en el sudeste asiático, en India, en Pakistán, en Indonesia, en Bangladesh, en Sri Lanka, los hombres llevan como una especie de falda larga, que muchos habréis visto si habéis estado allí, evidentemente lo habéis visto, y los que no, igual también os suena de haber visto imágenes, llevan una falda larga que se llama sarong. Bueno, el sarong lo llevan los hombres siempre, 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 de todas las clases sociales, lo llevan en casa y para dormir, como si fuera un pijama. También hay sarongs de muchos tipos, evidentemente de muchos colores, hay de más bonitos, de más feos, bueno, como la ropa normal. Y luego lo llevan siempre los pescadores, los agricultores, los comerciantes. Lo llevan los hombres de clase alta, y no tanto, pero hay saris muy, muy preciosos, preciosos, de seda, y lo llevan en las fiestas. Sarongs, no sé si he dicho sari, sarongs me refería, ¿vale? Esto sería la falda larga que llevan los hombres. En cuanto a las mujeres, que también aparece el término en el texto, y esto es un poquito más común y que ya sabréis, es el sari. El sari en Sri Lanka llevan dos tipos de sari. El sari indio, Indian sari. Sari indio es el que conocemos todos, que es el que consiste en un top o jacket, y esa tela larga que se enrollan en el cuerpo. Y luego está el sari de Kandi. Kandi es una ciudad justo en el centro de la isla, es la ciudad que es el último reino de Sri Lanka como tal, la última ciudad en rendirse a los ingleses, y la gente de Kandi es una gente muy, 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 muy orgullosa y muy, muy tradicional. Entonces, el sari de Kandi no es que lo lleven solo las mujeres de Kandi, el sari de Kandi lo llevan en toda la isla algunas mujeres. El sari de Kandi consiste en cuatro piezas, la falda, jacket, el top, como una especie como de fular, que se ponen aquí en el hombro, y luego un faldón, una faldita, arriba de todo de la falda. A veces la faldita, el faldón, lo pueden hacer con la misma tela de la falda. Luego también aparece la palabra curta, curta es esa especie de como de camisa larga que llevan los hombres y mujeres musulmanes. También aparece la descripción de los niños con sus uniformes en Sri Lanka muy característicos, casi siempre van en uniforme, incluso en los días de fiesta, es muy curioso. Es más normal pensar en que en las escuelas privadas los niños y niñas lleven uniforme, aunque aquí se ha perdido bastante esto, pero bueno, ahí siguen, son poco como los ingleses. Y en las escuelas privadas todos tienen sus uniformes distintos, niños y niñas. Pero en las escuelas públicas, que son la mayoría, la educación en Sri Lanka es pública, los niños y niñas llevan uniforme. Cuando son pequeños los niños llevan la camisa blanca y los pantalones azules, normalmente también puede haber pantalones blancos, y los mayores ya con pantalón largo blanco, y la camisa blanca y todos con su corbatita. Y las niñas llevan el uniforme blanco, todas iguales en todo el país, y lo único que cambia es la corbata, que puede ser de distintos colores. También los niños llevan la misma corbata que las niñas en los diferentes colegios. Cada colegio tiene su corbata, con su característica solo de ese colegio. Las niñas es muy curioso porque llevan la corbata del mismo color, o los lacitos que se ponen, normalmente las trenzas que llevan, porque tienen que llevar el pelo recogido, es obligatorio, pelo recogido en las escuelas. Llevan los... o pelo corto si lo llevan corto, pero si es pelo largo lo tienen que llevar recogido, normalmente lo llevan trenzas, suelen llevar trenzas, con el lacito del mismo color que la corbata. Y ya por último, en el relato aparece la palabra, aparece el nombre de una canción, Liatámbara. Liatámbara es... Liatámbara... Na, 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 na... Bueno, os la canto más porque... Hoy hace sol y no quiero que llueva. Es una canción tradicional, es una canción tradicional, es rilanquesa. Significa... Flor... Nacida del lodo, del fango, del barro. Y es un nombre. Bueno, tras explicaros esto, voy a proceder a la lectura del relato de hoy. Limpieza y suciedad, limpio y sucio, vaya lío, vaya contrariedad. En principio, hay gente y cosas limpias y gente y cosas sucias, y ya está, así de sencillo, ¿no es cierto? Pues no. En Sri Lanka, algo tan aparentemente visible como son la suciedad y la limpieza, podrán ser visibles, pero el concepto de lo que cada uno de estos términos implica ya no está tan claro. Vas por la calle, y entre un montón de basura que crece día a día, una fuente. Y a diario, gente que se lava, que se cepilla los dientes, que se enjuaga el pelo, que aclara la ropa, y así cada día, mañana, tarde y noche. A plena luz, o en la más absoluta oscuridad, bajo el sol o las estrellas, llueva o no, allí está la basura y ellos restregándose, poniéndose bien guapos. Bellas figuras de pieles tersas y relucientes, esgozando blancas sonrisas y luciendo negrísimos cabellos a zabache. Cuervos a su alrededor, mierda acumulada, y sin embargo, ¿cómo hablar de suciedad ante tanta pulcritud? Chabolas murientas y calles enfangadas, y en frente de cada puerta, al borde de la carretera de una ciudad llena de humos negros y contaminantes, el sarong del marido o el blanquísimo uniforme escolar del niño secándose al sol y conservando su limpieza como si estuvieran cubiertos por una capa protectora antipolución. Rinso, le llaman al detergente, y lavar lava blanquísimo, pero lo de la protección lo veo yo como algo más divino. Y de esa vivienda inmunda surge, como dice la canción Liatámbra, como una flor del mismísimo lodo, esa joven madre con su sar y multicolor, conjuntada y radiante, y de su mano una pequeña con trenzas brillantes y tiesas, bañadas en aceite de coco y rebeteadas por unos lazos rojos a tono con la corbata de su inmaculadamente blanco uniforme, que continuará siéndolo aún a la salida de la escuela tras un día de lluvia enfangado y después de varias horas de recreo. Increíble. Como increíble es esa familia que apenas si cabe en su casa donde viven padres, hijos, abuelos, tíos y primos, cuando los días de fiesta, que son muchos, se engalanan y sacan, ¿de dónde? Sus mejores trapos, vestidos infantiles con mil y un volantes y lazos, zapatos, curtas, de todo. Y solo, si te acercas mucho a lo mejor, vislumbras un alfiler que supliendo el hilo mantiene la manga en su sitio, o un agujero en ese calcetín de cuento de hadas, pero aún así su colorido y pulcritud no tienen igual. Y común hablar de los milk bars o de los hotels, casas de comida, tenderetes, cuchitriles algunos, en los que, por pocas rupias, uno puede saciar su hambre con alguna picante exquisitez rilanquesa y su sed con un dulce y delicioso zumo de lima o un azucarado té, con mugre en las mesas, las paredes, los cristales y con unos platos recubiertos de plástico que, tras ser lavado, será restituido y encima enjuaguado por cada nuevo cliente con agua caliente. Y al final, siempre ese bol de agua para limpiarse las manos, el multius oriental suplente de tenedores y cuchillos. Y la boca, levemente manchada, sin ni rastro de arroz o curry en la ropa del comensal. Y para secarse, esos trocitos de papel de periódico que milagrosamente secan sin ensuciar. Mil y un ejemplos, anécdotas, que me confunden, que rompen todos mis esquemas, e incluso realidades visuales, convirtiéndolas en virtuales y en alucinaciones pasajeras. ¿Cago aquí por hoy? ¿Me excuso por los errores? Y seguimos en casa. Nos vemos mañana. Un abrazo.